Hace pocos momentos un camión se volcó en la bajada Santos Osa en Valparaíso. Hans Christian se nos amplía. Hola, muy buenos días. Justamente nosotros desde Valparaíso en la bajada Santos Osa. Lo dejo con las imágenes en vivo y en directo de Patricio Riffo. Justamente una situación que vuelve a ocurrir en este sector en donde ya estamos prácticamente acostumbrados. A ver qué camiones se vuelquen. Justamente en este sector, ustedes ya lo ven, este camión tres cuartos traía botellas de agua, bidones de agua justamente y también papel higiénico. Nosotros entendemos que esta era una donación para las cajas que entrega la municipalidad a todas las personas que se han visto afectadas por el coronavirus. Para tener mayores antecedentes justamente nosotros estamos con Esio Pasadore, director de emergencias de la municipalidad de Valparaíso. Esio, muy buenos días. Cuéntame qué antecedentes manejan con respecto a este accidente. Buenos días. Este accidente ocurrió hace pocos minutos atrás. Entendemos que efectivamente es una donación que viene para la municipalidad de Valparaíso, para las cajas solidarias que se distribuyen entre los sectores más carenciados de la ciudad. Tenemos entendido que el chofer tiene lesiones de mediana gravedad que salió por sus propios medios de la cabina, lo cual es un aspecto positivo por cuanto el daño en la estructura del camión es bastante severa. Bomberos, prácticamente el trabajo de bomberos fue el control inicial del derrame de combustible, pero no tuvo que trabajar en estricación del chofer porque, como yo te decía, salió por sus propios medios. Las causas que originaron este accidente van a ser motivo de investigación por parte de carabineros. Creemos que posiblemente tenga que ver con el cansancio del conductor. Entendemos que esta es una carga que viene desde Talca. No hay indicios de que el camión haya frenado o que exista el típico olor a balata, ¿no es cierto?, que no habla de ir frenando por mucho rato. Esta es una, todos saben que es una pendiente bastante larga y bastante pronunciada que exige necesariamente una conducción defensiva por parte de los camiones de alto tonelaje, como en este caso. Tienen que bajar necesariamente enganchado o si no se producen situaciones como esta. Claro, Ecio, aquí vemos que hay mucha mercadería, ustedes sabían más o menos, tienen cuantificado cuánta era la mercadería, vemos bidones de agua, también papel higiénico, cuánto en pérdida hay más o menos, igual se ve que hay mucho de esta ayuda que se puede rescatar. Claro, mira, inicialmente hemos calculado que la pérdida tiene que estar del orden del, entre el 15 y el 20 por ciento. En estos momentos viene personal municipal y un camión para que hagamos el traspaso de la mercadería e irla a dejar a la bodega municipal. Yo creo que la pérdida principalmente está dada en los bidones de agua, principalmente. Lo que es el papel higiénico se ve, bueno, hay papel que está aplastado, pero en general se ve bastante bien. Indudablemente, posiblemente también haya habido un problema con la estipación de la carga. Cuando tú traes una cantidad de agua tan importante como esta, estamos hablando de carga viva, se mueve, y posiblemente también eso haya posibilitado la pérdida del control del camión, de la conducción. Ecio, ustedes como municipalidad están viendo, quizás estudiando esta situación, ya es prácticamente frecuente ver este tipo de situaciones con los camiones. Acá en esta parte de Valparaíso, en donde el panorama siempre es el mismo y justo, es casi como un déjà vu, por decirlo de alguna manera, ver los camiones incluso en esta misma posición. Mira, es como un denominador que tienen, que ha tenido todos los accidentes, por lo menos desde que yo soy director de emergencia de esta municipalidad, es que se trata de camiones que no son de Valparaíso. Los conductores posiblemente no conocen este acceso y, en consecuencia, no toman las medidas de conducción que son necesarias en esta situación. Simplemente hacer un cálculo. Antes de la pandemia, por Santo Osa bajaban del orden de los 300 buses interprovinciales al día. Bajaba del orden de los 200 camiones también al día. Eso hace, ¿no es cierto?, que sea una cantidad más o menos importante de vehículos que todos los días transitan por acá, por Valparaíso, e indudablemente hay una tasa de accidentabilidad que causa un fuerte impacto, un fuerte impacto visual, pero si lo llevamos a los números propiamente tal, los números son bastante bajos, por cuanto en general se respeta las normas de conducción en esta bajada. Mucha gente nos dice que esta carga debería ser solamente por el camino a la pólvora. Pero la pólvora tiene una tasa de accidentabilidad mucho mayor que Santo Osa, mucho mayor. Solo que no se nota. ¿Por qué? Porque es un camino, ¿no es cierto?, donde no solamente transitan camiones, pero la tasa de accidentabilidad y las condiciones de conducción en el camino a la pólvora son mucho más exigentes que este acceso. Simplemente reiterar las necesarias medidas de prevención y de conducción al momento de enfrentar esta bajada. Es una bajada que es bastante usada por vehículos de alto tonelaje. La tasa, vuelvo a insistir, la tasa de accidentabilidad para la cantidad de vehículos que baja diariamente por acá es bastante baja y generalmente asociada a una conducción imprudente. No está relacionada con las características de la bajada propiamente tal o la falta de señalización, no. Está relacionada con una conducción que no es la correcta, de camiones que no bajan enganchados, de camiones que bajan a exceso de velocidad y finalmente acá la curva final se termina, como se habla en la jerga de conducción, la curva se termina comiendo al vehículo. Pero eso, o sea, felizmente acá, como te vuelvo a decir, el chofer, pese al daño que tiene la cabina del camión, el chofer salió por sus propios medios, eso es bueno, eso es bueno, no tenemos que lamentar, es una pérdida humana. Vamos a ir a la posta a ver cómo se encuentra el chofer y también lo otro, que vamos a despejar la vía y vamos a hacer el trasvasaje de la carga, que vuelvo a insistir, eso es para las cajas solidarias que se reparten entre los sectores más necesitados de la parte de Valparaíso. Escuchábamos a Aécio Pasadores, director de Emergencias de la Municipalidad de Valparaíso, que nos daba cuenta justamente de este nuevo accidente acá en Santos Osa, él recalcaba justamente la prevención y la precaución que tienen que tener todos los conductores al momento de bajar por este sector, una bajada bastante pronunciada, que tal como lo veíamos en despachos anteriores, lamentablemente el desconocimiento por parte de los conductores que vienen desde otras zonas produce este tipo de situaciones sumado también a la alta velocidad que adquieren cuando vienen hacia el plan de Valparaíso. Un 20% de pérdida, más o menos nos decía Aécio, que es la mercadería justamente que ustedes ven en imágenes, lo que se perdió, sin embargo hay mucho de esto que sí se va a poder rescatar y sí va a poder ser entregado a todas las familias que se han visto afectadas por el coronavirus acá en la ciudad de Puerto. Nosotros nos vamos a quedar viendo esta situación, ya se encuentran trabajando funcionarios municipales poniendo cal justamente aquí en el suelo para evitar que el petróleo que se ha desparramado afecte a otro tipo de vehículos. Recordemos que la movilidad acá en Valparaíso es baja en comparación a otras oportunidades y por lo tanto no ha afectado mayormente el tránsito acá en el plan de la ciudad de Puerto Gonzalo. Bien Hans, seguimos en contacto, gracias por el informe.